... ... Bueno, hemos entregado un retrato de Alberto Catalán... ...que es el expresidente de la Mesa del Parlamento... ...antes de que aprueben un presupuesto para un retrato oficial... ...que suelen rondar entre los 7.000 y 9.000 euros... ...el de Elena Torres de hace cuatro años costaba 6.980 euros... ...y el de Yolanda Barcina que se entregó el año pasado... ...costó 8.800 euros, ¿no? Nos parece un despropósito que se utilice el dinero público... ...en gastos elitistas como estos, ¿no? Entonces lo que pedimos es que se recoja el cuadro popular... ...y anónimo que hemos hecho nosotros... ...y no se gaste ese dinero en esos presupuestos, ¿no? Y se utilice en partidas sociales, ¿no? Partidas más necesarias. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.